bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entes extraterrestres al canal gaming vision sp yo soy aníbal gar y hoy os voy a traer un tutorial de cómo mejorar vuestra experiencia en los shooters de cómo los otros os vayan mucho mejor y tengáis menos desconexiones lo principal que tenéis que hacer o lo primordial es poner el dmz con la dirección y piedra de la consola y abrir los puertos esto lo podréis hacer ya no lo voy a realizar porque hay muchos tutoriales en youtube software es cómo hacerlo o llamar a vuestro operador de internet que os lo coloquen simplemente le llamáis el servicio técnico mira por favor abremelo los puertos coloquen el dmz si no lo sabéis vosotros hacer y si no detrás del router tenéis el modelo lo metéis en youtube y con el modelo simplemente ponéis modelo tal abrir puertos y ahí os va a aparecer todo es bastante simple bueno lo que iba diciendo nos vamos a meter aquí en ajustes y en ajustes esto es para conseguir la dirección ip de la consola nos vamos a sistema y en información de sistemas va a aparecer dirección ip siempre y cuando tengáis la consola conectada por cable o dirección ip wifi si la tenéis conectada por wifi simplemente le dais eso pero yo os recomiendo siempre que la conectéis por cable y le deis al proveedor por cable siempre os va a ir mucho mejor que por wifi pero bueno si no tenéis pues por wifi después de eso nos vamos a ir a colocar los dn los dns que desde aquí de ajuste esto lo podéis colocar vosotros una vez abierto los puertos eso es el que va a quedar en el router guardado y os vais aquí con la dirección ip que le habéis dado a nuestro proveedor de eso lo que habéis colocado vosotros a través de haber estado ajustando nos vamos a ir a red aquí y aquí nos vamos a ir a configuración de conexión a internet usar el cable que yo es lo que utilizo y nos vamos aquí en vende fácil que esto ya lo haría la consola automáticamente nos vamos a personalizada personalizada de ajuste de cnp automático nombre de los juegos dhzp especificar aquí en vez de ajustes del dns os vais a manual aquí ya por defecto os va a traer la cero cero aquí como veis cero 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 y la secundaria cero 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 lo que hace el dns es simplemente es dar una ruta del enlace o una conexión a unos servidores específicos que ya hay tanto vuestro proveedor que él tiene los suyos como unos que vosotros coloquéis que yo los que voy a colocar aquí creo que son los de google y la verdad que los shooters con estos nuestros dns van bastante bien y lo vamos a hacer ahora os voy a vamos a seguir aquí automático automático estos son los que traen la play y vamos a hacer tres pruebas de conexión a internet ahí va a tener la dirección realizada prestigio negocio os va a dar el tipo de nat dos que con esto no tendría no saltaría en los grupos no saltaría la nat con el tipo de nat 2 no saltaría después en otros juegos a la abriéndole los puertos y todo os daría la abierta por ejemplo en el cargo de ti ahí tenéis la velocidad de conexión de descarga y la de subida bueno vamos otra vez vamos a hacer otra otra configuración vamos a probar y vamos a realizar la última conexión con lo que estoy diciendo aquí en la velocidad de conexión ya los pone abajo que eso es no es real que a veces sube baja nunca os va a dar la velocidad que tengáis contratado yo tengo 10 megas de adsl y bueno supuestamente no tengo 10 tengo contratado 20 con los puertos abiertos desde mi compañero mi proveedor son 20 pero ya veis ahora mismo pues me está dando 13 y pico 12 y medio 13 bueno ahora lo que nos vamos a hacer es configurar los dns otra vez nos vamos a ir a red nos vamos a configuración usar el cable nos vamos a aquí a la personalizada automático no especificar y manual y aquí en el dns primario borramos esto ocho punto ocho punto ocho punto ocho y aquí borramos estos ocho punto ocho punto cuatro punto cuatro le damos a siguiente aquí automático no usar y vamos a hacer la prueba de conexión lo único que conseguiremos con esto pues bueno es que los micro cortes cosas de estas o a veces que no te deja conectarte con esto siempre tiene una puerta de entrada siempre hay un servidor conectado y con lo que acabamos de hacer siempre se va a conectar esto siempre he ligado a la dirección IP que habéis marcado aquí me está dando 12 y 786 nos vamos otra vez más lento que el caballo el malo 10 con 9 7 con 8 y bueno los 3 de velocidad en la play pues ya sabéis antes daba 3 y medio con eso pero bueno aquí lo que estoy buscando es que el juego me vaya mucho más fluido que haga las menos desconexiones posibles y bueno lo importante al fin y al cabo es ponerle algo ahí a veces que cuando haces que cuando haces la normal que la pones en 0 0 0 te va a dar menos línea y otras veces pues ya como veis y eso simplemente pues es lo que digo con esto lo que conseguiréis es que tengáis menos desconexiones que el juego vaya mucho más fluido que siempre esté conectado a la consola a un servidor sabes lo que te quiero decir bueno a la dirección IP que estés ligando que esté conectado siempre a un servidor y que se os falla el primer DNS siempre tenéis el segundo el DNS secundario que por eso os aparece primario y secundario para que siempre esté conectado a un sitio y nos aparezca lo típico el error de este no te puedes conectar no sé qué no sé cuánto puede configure tal llame su proveedor de internet pues al configurador DNS siempre vais a estar conectados a un servidor siempre vais a tener un enlace a una puerta a ese servidor y vais a estar ahí conectados no os va a dar el error si al menos que esté en el mantenimiento por ejemplo yo estoy hablando en PS4 no sé cómo se van a hablar de más plataformas pero siempre vais a estar conectado y en PC pues bueno en PC es muy distinto simplemente dirección IP DMZ abierto para el ordenador y venga a volar espero que sea que haya servido este pequeño tutorial a mí yo la verdad desde que lo tengo lo tengo configurado lo he puesto así la verdad que me va bueno pues he notado una pequeña mejoría no tengo esas desconexiones no tengo esas pequeñas tal y espero que todo se os ayude no es malo ponerlo siempre si no queréis poner este ponéis el de vuestro proveedor lo buscáis o se lo preguntáis al proveedor y sin problema ninguno y bueno ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao 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 chao